Buenos días, señora ministra. La pregunta es cómo ha repercutido en las mujeres españolas el descenso de la dotación presupuestaria en el combate de la violencia machista. Señora ministra. Gracias, presidente. Señoría, primero quiero empezar condenando la violencia machista. Como ya le dije a su compañera la semana pasada, que me preguntó la misma pregunta, para este Gobierno es prioritario acabar con esta lacra, pero solo podremos acabar desde la unidad. Este Gobierno ha atendido a todas las víctimas. El 016 ha recibido el número de llamadas más alto de su historia. Un 59% más de mujeres con ayudas para cambio de domicilio. Un 16% más de mujeres cobrando la renta activa de inserción. Un 80% más de mujeres con un contrato de trabajo por ser víctima. Se han aprobado un 9% más de órdenes de protección y han aumentado las denuncias. No le quepa duda que hemos ayudado a más mujeres que sufren la violencia, machista, desde la soledad y el silencio. ¿Y sabe cómo lo hemos conseguido? Juntos, coordinados, con los ministerios afectados, con todas las comunidades autónomas, la FEM, los ayuntamientos, el tercer sector y con las mujeres. Muchas gracias. Señora ministra, yo creo que usted debería ser un poco más honesta y decir la verdad que ustedes no tienen estudios de impacto no solamente de las políticas específicas contra la violencia machista, sino en general de cómo afectan las políticas de austeridad de su Gobierno a las mujeres de nuestro país. Así lo han denunciado más de 40 organizaciones feministas que, por ejemplo, señalan como el informe de impacto de género que acompaña a los presupuestos ahora vigentes, pues ni siquiera evalúa la cuantía de los presupuestos. Y le voy a dar algunos datos. Recorte del 22% en la partida contra la violencia machista desde el 2011 hasta el 2015. Supone un 0,01% del presupuesto de todo el Estado español. Más su presión de la financiación municipal y de las competencias municipales en materia de lucha contra la violencia machista. Luego, cuando les proponemos derogar la ley Montoro, ustedes votan en contra. Y sabe, hay uno de cada seis asesinatos, datos de su propio ministerio, en 2016 son crímenes machistas. Hoy mismo hay uno que tenía orden de alejamiento y que acaba de salir en prensa. Recorte del 33% en la partida de programas para igualdad de oportunidades cuando, por ejemplo, el 80% de los adolescentes conoce alguna situación de violencia machista. Tampoco hay análisis del impacto que generan las mujeres, sus políticas y la brecha de género en materia de pensiones o en protección al desempleo o en educación infantil y sus políticas infames que no respetan una educación infantil pública o la ley de dependencia. Por no hablar de que la ley de 2004 no reconoce todas las violencias machistas y solamente contempla como violencia machista las agresiones que se dan en el marco de la relación de pareja. Yo le voy a hacer algunas propuestas. Apliquemos el convenio de Estambul, reconozcamos todas las violencias machistas, también el acoso, también la mutilación genital. Restablezcamos el Ministerio de Igualdad cumpliendo con las observaciones de Naciones Unidas a este respecto que nos pide que lo mantengamos. Evaluemos el impacto de las políticas de austeridad, no solo las específicas de violencia machista y cómo se producen fenómenos como la feminización de la pobreza. Y transversalicemos las políticas de igualdad en materia de pensiones, en ley de dependencia o en educación. Por último, le diría que el 8 de marzo hay una huelga convocada internacional de mujeres de cuidados, de trabajo y de consumo. Le invito a su Gobierno a que la promuevan y a que la apoyen. Hagamos políticas de Estado para sacar el machismo de nuestras vidas. Nos queremos vivas. Muchas gracias, señora ministra. El machismo no solo se acaba exclusivamente con dinero, sino se acaba con unidad, con coordinación, con educación y sensibilidad social. Usted me habla exclusivamente de cifras y yo le hablo de personas, de mujeres que sufren y de todas las medidas que hemos llevado a cabo en esta última legislatura. Ha sido este Gobierno el primero en impulsar una estrategia nacional para erradicar la violencia de género. Estamos trabajando ya en la segunda estrategia nacional para erradicar la violencia. Hemos sido nosotros que damos pensión de orfandad a los niños, al 100% de la pensión de orfandad a los niños que se quedan sin su madre. Y ha sido el Gobierno del Partido Popular. Acabar con la violencia de género es responsabilidad de todos. Y, por tanto, aprobar los presupuestos del 2017 sería también una responsabilidad de todos. Ahí le espero, aprobando los presupuestos del 2017. Nosotros somos un Gobierno responsable que estamos trabajando con los grupos para unos presupuestos para el 2017. Y nosotros somos un Gobierno responsable que estamos trabajando con los grupos para un pacto de Estado, para terminar con la violencia. Es en esta Cámara que se ha aprobado por unanimidad una subcomisión de trabajo. Es en el Senado que se ha aprobado por unanimidad una ponencia para terminar con la lacra. Es en la Conferencia de Presidentes que se llega a un acuerdo con todos los presidentes autonómicos y el presidente Rajoy para terminar con esta lacra. Súmense al Pacto de Estado que esto esperan de nosotros las mujeres. Gracias.